Música Por fin hemos podido jugar aquí en la balastera en nuestra casa con público Hacía ya un año y creo que dos meses que no jugamos en casa con público Y los jugadores tenían muchísimas ganas y todo el club tenía muchísimas ganas Teníamos marcado este día como un día que nos apetecía muchísimo Y bueno, el partido ha costado, no ha sido fácil Yo creo que Arroyo ha mejorado sustancialmente desde el partido de la ida Nos han puesto las cosas difíciles Y hemos costado por el momento, los primeros 20 minutos, yo creo que hemos jugado muy bien Hemos sido muy superiores, desplegando el juego que queremos jugar Hemos jugado rápido, hemos llevado la pelota a todas las áreas del campo de diferente forma Jugando muy bien, tanto en el territorio como con la pelota en la mano Y luego hemos empezado con el talón de Aquiles que hemos tenido en este partido Ha sido las indisciplinas Hemos empezado con unos golpes de castigo absurdos a nivel individual Y es algo que no podemos permitirnos porque yo creo que tenemos que ser mucho más disciplinados Sobre todo si queremos competir al máximo nivel No podemos hacer el número de golpes de castigo que hemos hecho Quitando eso, yo creo que el equipo ha mejorado bastante en Tour respecto al último partido Hemos estado mucho más organizados que en defensa que en el anterior encuentro Y en ataque bien, en ataque la verdad que el equipo está encontrando cómodo con la pelota Pero necesitamos la disciplina Este equipo al final necesita la pelota y le gusta tener la pelota Pero con el número de castigos que hemos hecho es muy difícil Así que nada, contentos por la victoria Felicidades también a Arroyo, creo que están en línea ascendente y están trabajando bien Y nada, un partido más, 5 puntos y a seguir trabajando Bueno y el menú de match en esta ocasión ha sido para Sebas Que ha jugado con el número 6 en el flanquer cerrado Ha hecho un muy buen partido Ha trabajado muy bien, está trabajando mucho en los entrenamientos El tema de la TUS y el juego cerrado que es un cambio para él Porque venía de otras posiciones y está haciendo un muy buen trabajo Ha estado mucho mejor físicamente, llegando mucho mejor en las coberturas defensivas Luego portando la pelota yo creo que ha estado también muy bien Y en la TUS que es otra de las cosas que está haciendo mucho énfasis Y con él creo que tenemos que apostar mucho ahí Y le ha salido muy bien hoy Ha hecho un buen trabajo Sobre todo muy solidario con los compañeros Y tanto en ataque como en defensa Ha hecho un partido muy completo en todos los ámbitos Así que bueno, enhorabuena para Sebas que está trabajándolo Y a seguir por él Bueno, un partido donde hemos empezado bastante bien Aunque luego nos han cogido un poco más complicado Por los errores que hemos tenido y golpes de castigo Pero bueno, lo hemos sabido solventar bien Y nada, muchas gracias a todo el equipo A la tres cuartos, tanto la delantera, el cuerpo técnico Y muy agradecido por el asequio ¡Suscríbete al canal!